Me sobran ganas de improvisar toda la semana Esto es para el pequeño y para aquel que tiene cana Disipándolo para todo el habla hispana Un saludo pa' mis panas de De Nuevo en la Mañana De Nuevo en la Mañana por La Mega Son los ocho y seis minutos, continuamos de Nuevo en la Mañana a ver La Mega Pambesea ¿Cómo era esa cuestión? Hay un tal, hay un tal en el cual, Pascual En la orilla del mar Estoy tratando de buscarlo aquí, pero no es sombra contra el muro No, no, no lo consigo ¿Cómo era eso? No sé, pero imagínate, puse la búsqueda y me salieron cosas de ocho Yo tenía este programa hace mucho tiempo, muchos años, con Ericka de la Vega Y Ericka se lo sabe, Ericka sabe cómo es eso Sabe cómo va eso Hay un tal, hay un tal con el taco en la orilla del mar Vamos a ver, porque la gente debe estar desesperada lanzándolo ya Sí, esto es... Aquí hay uno que dice, hay un ojo Ajá, hay un ojo Hay un ojo, hay un ojo en toda la orilla del mar Hay un ojo Ahí estoy buscando, sí, hay un ojo No sé si es eso Bueno, no sé, en cualquier caso Aquí como somos, somos un programa muy generoso Nosotros, voy a aprovechar... Ah mira, si Menita se lo sabe ¿Cómo va? ¿Cómo va? Permítame un segundo, déjame llamarla Déjame llamarla Aquí está, hay un ojo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo sembrado en el ojo Ya va, ya va, un segundo Ya va, un segundo Estoy llamando a la niña Dame un momento Va, va, va Ok, ya va Vamos a ver si esto... Aló Hola Hola ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo te llamas tú? Simena Simena, ajá Mira, Simena Cuéntame cómo dice lo del ojo en el mar Bueno, pero es que yo me lo sé Pero con diferentes palabras Ok, escoges la palabra que tú quieras Este es Hay un ojo Hay un ojo en la orilla del mar Hay un ojo en la orilla del mar En el pan y en el plato ¿Eh? Es chávez Ajá Es una ojo ¿Tú estás pasando por un túnel? ¿O soy yo? Ok, ya te voy a llamar otra vez Este, fíjate Hay uno que dice Hay un ojo en el fondo del mar Hay un ojo en el fondo del mar Hay un ojo en el ojo Hay un ojo en el fondo del mar Hay un palo en el hoyo del fondo del mar Hay un palo en el hoyo en el fondo del mar Hay un palo, hay un palo, hay un palo ¿Qué es esto? Delia Hay un pelo en el sapo en el palo En el hoyo del fondo del mar Hay una bacteria en el piejo del pelo Del sapo del palo Del fondo del mar Ah, aquí sí Ajá Ajá, se cayó. ¿Cómo es lo del hoyo? Cada vez se pide lo mismo y le agregas una palabra. Ok, por ejemplo, hazlo para ver. Hay un hoyo en la playa. Hay un hoyo en la playa del mar. Hay un hoyo en la playa del mar en que yo estoy, algo así pues. Yo creo que no se lo sabe. Por ejemplo, por ejemplo. Ajá, ¿tú desayunaste? Ah, pero esto es una canción. Ahí está Luis. Luis está en la mega. Luis en la mega está con Miguel. Luis en la mega está con Miguel como Guillermo. Luis en la mega está con Miguel como Guillermo trabajando. ¿Cómo que yo te llamo ahora? Mira, es la letra de la canción que se llama El Loco Soy Yo. Ya va, que la estoy buscando. Pasa que dormimos anoche con el gas prendido. Mira, el... El Loco Soy Yo. Acá dice ahí guinoyo, guinoyo. A ver, a ver, a ver, a ver. Monchito, monchito. Su amigo, su amigo. Monchito, monchito. Es Sergio Dalma también. Suavecito. Eso lo estoy poniendo yo, ¿eh, busca? Yo lo tengo por la mona Jiménez. Las cadenas serían mucho más divertidas si el anuncio a la Oficina Central de Información comenzara con algo como esta hora. Digo, somos un país tropical, ¿por qué no? No, no, después un paquitazo, ¿no? ¿Qué es eso, Miguel? Lo estoy poniendo yo. Pero no tiene aquí una canción. ¿Tú estás vendiendo ese disco pirata? No, lo estoy poniendo yo. No, a la piratería. ¿Qué es eso, Viviana? Espera, espera un segundo, a ver. Si me diste anoche. A ver, a ver, pásame, cablecito. Perdón, perdón. Cablecito, cablecito. Aquí dice, el loco soy yo. Se llama la letra. La letra dice, letra, el loco soy yo. No te moleste. Después repita conmigo, allá va. A ver. Ricarty. No, esto no es, ¿vale? No, esto tampoco. ¿Qué es eso, chicos? No sé, pero es que es lindo, ¿vale? Que me encanta. Estamos muy cerca de lo que estamos buscando. Ah, no, Quinito Méndez, ya voy para allá. Quinito Méndez es loco soy yo, ok. Bueno, en cualquier caso, ¿ya la conseguiste? ¿No? ¿Cuál? Ya va. Tampoco, ¿no? Eso no es. A ver, Quinito Méndez. Estamos próximos. Hay un hoyo, ahora sí la conseguí. Aquí, 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 aquí. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Es así. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama. Una rama. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica. Una chica. En bikini. En bikini. Una chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrado en el hoyo a la orilla del mar Ok, quedó claro, quedó claro Habrá aquí un soldito, Ricardo, a ver qué dice aquí Pero déjame citar una cosa que no consiguió Fue Viviana Muy bien, Viviana, muy bien Bueno, mira, como somos un programa muy generoso Aquí hay una, dos, cuatro Seis entradas Para las primeras tres personas que llamen Tienen dos entradas para el partido del Deportivo Petare Contra Zamora este fin de semana Ah, qué bonito detalle Sí, señor, el Estadio Olímpico El día 17 Muy bien, son las 8 y 12 minutos Llegó el momento de Reto Suaz Más esperado que la nueva guerra De las galaxias de Walt Disney Con la osadía de un disco de Paris Hilton Con la rapidez que solo pasto Bueno, pero sin ese final El Reto Suaz Tremenda presentación, ¿no? A mí me gustó Tremenda presentación A mí me gustó ¿Y el modo de qué trata el Reto Suaz? Se trata de comunicarse con la mayor cantidad de gente posible Hacerles hablar hasta que digan Ah, y lanzarles un Suaz por el pecho Muy, muy cierto Mucha suerte, ¿eh? Gracias Por cierto que nos di los teléfonos para que la gente llamara 993-1097 y 993-1043 Llame ya Pero llame más tarde porque estamos en pleno Reto Suaz Ah, no, llame ya Aló Ajá Chica Hola ¿Cómo estás? No tan bien como usted, pero aquí vamos Muchas gracias Explícate ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy contento Llegamos al viernes, por fin Ah ¡Gracias! Ah, de nada ¿Y cómo? ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿El fin de semana? Sí Ah, ¿usted llamó el fin de semana? ¡Truxecta! Dígame No, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Si al final sale el viaje o no No, este fin de semana no ¡Truxecta! ¡Campity! ¡Sí! ¡Claro! Yo lo sabía Entonces, ¿pero con quién vamos entonces? ¿Qué va a ser? ¡Ah! ¡Sua! ¡Juera! ¡Dios santo! ¡Por favor! ¡Aprende, Miguel! ¡Aprende, Miguel! ¡Uf! O sea Es una cosa más relajada Más regalada Que te hubiera dado Y casi lo pierdes Una boda a la incompetencia ¡Wow! ¡Dios santo! ¡Aprende! Aló Aló, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? A ver, yo soy Joaquín Estoy equivocado No, soy Joaquín, el plomero Que me dijeron Que van a cortar el agua hoy Entonces que estaban aquí Pasar Que no sé Si tenía un problema Con un bote de agua ¿Pero con quién? El sitio bonito ¿Con quién habló usted? Ah, no sé A mí me llamó Fue una señora Que dijo que era la conserje Que iban a cortar el agua hoy Que iban a aprovechar Para pasar una guaya Y que tenían un bote ahí Que hay unas llaves Que parece que le salieron malas Pero las compraron muy baratas Fíjate Unas llaves de 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 ¿Cómo se llama? De 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 lavandero De la cocina Doscientos bols Eso como levadura No le puede durar nada No, pero yo creo que está aquí ¿Y eso es el que no te admito? ¿Perdón? Usted no sabe Si fue Fue más bien Una señora Que tenía unos chamitos Que fue lo que le jurungaron Y trataron de arreglar Y luego fue a estropearlos Las gomitas Las de abajo Las chiquitas No se consiguen Señor, pero ¿con quién? Esa es la otra también ¿Perdón? Que si no Que si es posible Que haya sido La que me llamó Fue una señora Que a lo mejor Ese no es el número No, es que De aquí Cerca el trompeto de Tarrambeca ¿De aquí? ¿Perdón? No, que se oye Un poco extraño Que no sé Usted no me suena Como la señora de ayer No, es que yo No llamé a ninguna Una parte Ningún plomero ¿Sí que iba al otro tampoco? No, no Bueno, muchas gracias entonces Está bien, pero fue un intento digno Claro Digno Estaba muy dormida Estaba muy dormida Digno Ya te va a tocar el turno, Sara Sara, nuestra pasante Va a intentar uno hoy Tengo miedo No te preocupes Nosotros también tenemos miedo Toma, para que vayas Entrándote el espeluznamiento Préstale el espeluznamiento El espeluznamiento Sí, señor ¿En la tienda? No, no, está equivocado ¿Se brandita? No, no, está equivocado Está equivocado ¿Qué hago yo con este cargamento? Mira, Sara ¿Qué vamos a hacer? No llamen todavía No llamen todavía Ahora le va a tocar el turno a Sara Sara es nuestra pasante Como parte de su formación integral Ella debe intentar, por supuesto Un reto suazo Que por cierto Es una materia que viene electiva ahora En la Universidad Católica de Santa Rosa Efectivamente Es la más difícil Eso es uno de los sitios Sí, tú mira Te voy a dar unos tips Trata primero de Digan, dame unos tips Ok, te voy a dar unos tips Trata primero de llamar la atención de la persona Y buscar empatía con ella Tú eres alguien que está en algún problema Así es Y entonces Le tienes que tratar De que preste mucha atención Y cuando están prestando mucha atención Di algo que tenga una A por ahí metida O prueba con Siminingi Nunca falla Siminingi No, no, no lo pruebe Algo que tenga A Pero tienes que hablar cuando ella esté hablando No sé por qué presiento Porque Sara va a ser un suazo Líquido Líquido Lo va a hacer Ok ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Mira, estoy llegando Pero no consigo la dirección Mira, esta vez es equivocada ¿Pero el ser gana? ¿Ah? ¡Sua! Muy bien, muchachas Muy bien Qué barbaridad Señor, hoy hay día libre Hoy no hay clase en la Universidad Santa Rosa En comunicación Hoy es tu día que te pidan autógrafos Allá en la Universidad, Sara Muy bien, fantástico ¿Cuánto saqué? A 20, 20 niña 40 Muy bien El único es Suá ¡Aló! 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 ¡Chereka! ¿Quién es? ¡Aló! Soy Ricardo ¿Cómo estás? Ricardo ¡Claro, chica nada ¡Claro, chica nada! ¡Ana! ¡Sua! ¡Sua! Muy bien Muy bien Excelente Oye Excelente ¿Estás contento, Guillermo? Sí, contento Claro ¿Estás contento? ¿Estás corrido con la fortuna? Sí, sí Muy bien, muy bien Excelente Excelente Me va levantando el ánimo Aló Aló, buenos días Buenos días Bueno, mire, yo estoy llamando aquí de la Torre Gaja, aquí en la Mercedes De que aquí yo estoy en la clave, yo soy nuevo aquí en la vigilancia Dejaron unos documentos, una cosa aquí, alguien que se le extravió Unas cuestiones con un, con uno, con una, no sé yo, así como oficiales ¿Pero a quién está llamando usted? No sé, porque me pasó, fue el número de la secretaria, pues yo soy nuevo aquí, yo no se usa bien en la central, está bien complicado ¿Y qué nombre tiene eso? ¿Qué nombre tiene? Yo, yo, Joaquín No, el, lo, 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 lo Ah, no sé, porque es un sombre que está cerrado, a mí me pusieron ahí que, mí, de, 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 de los señores de que se les perdió esto, yo no se, yo, yo, yo No, 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 mi amor, pero aquí no lo traigo ¿Y si es que el Tartorito de Estrodiola? ¿Ah? ¡Sua! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy el único que no he hecho su ajoy Sí, es que es que Cosa que me pone de muy mal humor Muy bien, Miguel Muy bien, Miguel Hay que reconfitarse, Miguel es el mejor en esto Sí, señor No te creas, no siempre Vamos a ver Guillermo lleva dos Perdíte la oportunidad de decir Así me dijiste anoche Hay un hoyo Hay un hoyo Buenos días Buenos días Buenos días Francisco ¿Cómo me le va? ¿Perdón? Estoy llamando de temprano Estoy ya llegando aquí a Caracas, tal y como fue acordado Y solamente quiero saber ¿Dónde puedo estacionar? Pero es que yo creo No, es que está hablando con la familia Suárez ¿Arondito? No, no, te he equivocado el número Ah, claro, es la familia Suárez Sí ¿Es Carlos Suárez? Carlos Suárez Ah, claro, cómo no, es Francisco, ¿cómo están? Francisco ¿Dónde orinita? ¿Ah? ¡Suá! Ok, casa llena Ahora sí puedo Ahora sí puedo Tomar mi retiro en el Carnival Triumph Feliz de la vida Son las 8 y 20 Ya estamos de vuelta Con más de nuevo en la mañana Y esta es la mega El reto Suárez La próxima semana Nos enfrentaremos a otro Reto Suárez Qué buena Publicidad Sí De baik Le request Sesan Del reto